Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un temita de Beto Cuevas, un gran cantautor chileno. Espero les guste y que tengan ganas de aprenderla, ya que es un tema muy, muy lindo. Sobre todo para dedicar a todas esas personas que ustedes amen. Así que bueno, si les gusta la idea, por favor quédense a ver este video y déjenme un like y una suscripción, por favor. Estamos muy prontos a llegar a los 20.000 suscriptores, así que me tiene muy emocionado. Vamos con el tutorial. Ok, para tocar esta canción necesitamos una guitarra acústica y un capotraste en el tercer espacio. La afinación es la estándar, común y corriente, ok? Y los acordes son los siguientes. Bueno, para empezar tenemos dos acordes que predominan. El primero es un Do mayor y lo vamos a hacer normal, como el Do de toda la vida. O si quieren también podemos agregarle el bajo en Sol también. No hay ningún problema. Y nuestro segundo acorde es un La menor. Bien, el regido de esta canción es el típico de las canciones románticas, que básicamente es este. Ok, como pudieron notar es bastante simple. Lo voy a explicar detalladamente, ya que esta una parte, la base rítmica me he dado cuenta que se le dificulta a muchos. Así que bueno, es dos hacia abajo. Luego dos hacia arriba y por último uno hacia abajo. Luego podemos agregar Arriba, abajo, arriba. Y luego repetimos una y otra vez por cada acorde. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Y luego arriba, abajo, arriba. Y volvemos nuevamente a empezar. Beto Cuevas lo que hace en este acorde de Do es que va jugando con esta nota. Que en este caso sería su tercera mayor. ¿Sí? Entonces toca. Y hace en vez de dos hacia arriba. Arriba, abajo. Luego nuevamente a arriba. Quitamos el dedo. Y luego abajo con el dedo puesto. Una vez más lento. Otra cosa que les quiero decir es que Ustedes pueden presionar la La uñeta, ¿cierto? De una forma no muy sólida. Para que de esta forma La uñeta quede un poco atrás. ¿Ok? Supongamos que por ejemplo Viene alguien y les pega en la mano Su uñeta debería Entre comillas Salir dispersa por ahí. Para así crear el sonido ¿Cierto? Y no tan Tan brusco Sino que es más Más como acariciando ¿Cierto? También hay que tener cuidado De no soltarla mucho Ya que se te puede caer o algo. Esto es un tema más bien de precisión Y bueno, también de Un poco enfermizo Mis detalles en los temas Pero bueno, hace la diferencia Aunque no lo crean Muy bien Entonces Tocamos estos dos acordes ¿Cierto? Las partes de las trofas Porque yo te siento Y bueno, aquí agregamos Un nuevo acorde Que en este caso Es este fa Es un fa mayor Con séptima Y mira, si te fijas Bueno, haces un fa normal De toda la vida ¿Cierto? Y ahora lo que haces es El dedo uno En vez de Tomarlo como una cejilla Simplemente lo colocas En la cuerda Dos Espacio uno Y ya si quieres También puedes presionar Con el pulgar Primer espacio O simplemente Muteas ¿Ok? También otra forma De cómo conocer mejor Este acorde Que no es nada Nada de De otro mundo ¿Cierto? Nada poco común También puedes Por ejemplo Acá tienes el do Simplemente Bajas estos Estos tres Así Acá Y listo Fa mayor Con séptima mayor O fa más siete Como quieras llamarlo Entonces acá Bueno Toca una Mi menor Bueno Acá hay una pequeña pausa Ya que La primera vez que escuché Este tema Dije Bueno Fa Y después Sol Pero vi Ciertos videos Donde Iveto Cuevas Toca mi menor Y a veces también Hace una combinación De estos dos acordes En este caso Sería mi Menor Pero luego Tiene estas dos notas De acá Hay una presentación Donde también toca Este acorde Pero lo original Es este Mi menor Lo que pasa Es que en la canción De estudio Hay dos guitarras Una eléctrica Y una acústica En donde la acústica Hace este mi menor Y me parece mucho Que la eléctrica Hace Sol Pero en este caso Sería Desde el universo Hasta el menor Final La menor Ok Vivo eternamente Y ahora sí Después de Fa Ahora sí Viene Sol Y hay que aguantamos Hago el Sol De esta manera Al estilo De Cooks Digamos Pero también Lo puedes hacer acá ¿Cierto? No hay problema En eso Ahora viene La parte de Resistirá Que bueno Esta es Un pre-coro Que le podemos llamar De esa forma Donde tenemos Un nuevo acorde Que en este caso Es mi mayor La menor De nuevo Mi menor O sea Mi mayor Perdón Esta parte del pre-coro El resguido Tiende a variar un poco No hay ningún problema En seguir haciendo El resguido Que enseñé al principio ¿Ok? No pasaría nada En principio Pero si quieres agregarle Un poco más de tensión Te recomiendo Que empieces A hacer algo Más como golpes ¿Cierto? Y ahora en Sol Que es como el de tensión Tensión Para pasar a Al coro Entonces Lo que te sugiero Es que puedes variar un poco Y aquí Agregar más golpes Hacia abajo En este caso En este caso Son cuatro De esta forma El primero es do Somos Ahora La menor Lo que somos Fa más siete Estamos solos Sol Fa Y volvemos a comenzar ¿Ok? Entonces Con el regio Les debería quedar algo así Como Volvemos Y ahora Mantenemos en Sol Simplemente Me gustaría explicar algo Que ocurre en el coro En el coro Tenemos estos cuatro cordes Que les expliqué ¿Cierto? Entonces La primera vuelta Cuando canta Porque también Hay una parte de coro Que es con Palabras ¿Cierto? Dice Cosas Y otra parte del coro Donde simplemente Hace el grito Ok Entonces En todo el coro En sí La primera vuelta Tenemos do ¿Cierto? La menor Fa Sol Y en sol Marcamos simplemente Y luego volvemos A fa Muy bien Segunda vuelta Lo mismo Do La menor Fa más siete Y sol Aquí aguantamos en sol Luego lo mismo Ahora ya estaría cantando En este caso De tu cueva ¿Cierto? Solo los gritos Lo mismo En el coro Se repite entonces La misma La vuelta uno Y la tres Se repiten tal cual Y la vuelta dos Mantenemos este sol ¿Cierto? Nos volvemos a fa Y también Lo que vamos a hacer Al final Al final igual No en el primer La primera vez que cantamos el coro Sino que la segunda vuelta Llega al final del tema En una parte hace Do La menor Y ahora En vez de fa Primero toca sol Y le clava el fa Más siete Como acorde final Para de nuevo Pasar a do Nuevamente Y El sol Lo marca Es como que marca Se entiende Es como que adelanta una parte Digámoslo en el tiempo No es que se salte Como del tempo De la canción ¿Cierto? Se salga el ritmo Sino que es como que Invierte un poco Los acordes Entonces crea como ese efecto ¿Cierto? Toca más Tiempo En sol Y Lo mete entre uno De los intervalos Lo mete Clavado Entonces Se sale un poco Si logran escuchar esa parte Van a más o menos entender A lo que me refiero Pero bueno Básicamente eso Luego Volvemos a los acordes normales Tocamos todo de nuevo En la segunda vuelta No hay este precoro De mi mayor Y la Simplemente aguantamos el sol Y nos lanzamos nuevamente Con los acordes del coro Que ya son los que hemos visto Espero te haya gustado el tutorial Es un nuevo intérprete Un nuevo tema Se suma al canal Y nada Estoy muy agradecido De este día De haber podido subir Un nuevo tutorial Y espero que les guste Para de todo Mi cariño por ustedes Para que se aprendan Un nuevo tema Y nada Yo soy Matías Espero se encuentren muy bien Que estén pasando Una bonita tarde Y los estamos viendo En un próximo video Quién sabe que día Pero yo espero que pronto Así que cuídense Que estén muy bien Saludos